muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy el kate y en el día de hoy toca seguir con disney dreaming valley así que sin más demora ya no voy a explicar de qué va el juego yo creo que ya desde este mismo momento o sea desde vamos ya por el vídeo 7 u 8 me parece ya creo que no vale la pena explicarlo si queréis saber un poco más del juego antes de meteros en faena pues os recomiendo ver los vídeos anteriores que podéis encontrar en mi canal os dejo link aquí arriba así que vamos al sitio donde lo dejamos la última vez que es básicamente en la playa y nos íbamos a explorar la cueva deciros que durante este tiempo entre este vídeo y el anterior me ha dado tiempo a farmear bastantes cosillas y aumentar y subir de nivel a los amigos de hecho os lo voy a enseñar aquí tengo una tarea hecha nos vamos a la colección de personajes y vemos que tenemos a merlin nivel 6 ratatouille nivel 10 sea remit nivel 10 perdón el tío gilito nivel 7 7 y mickey mouse nivel 8 por lo tanto he avanzado bastante y también ha habido una mejora sustancial en bueno en el muelle ahora lo enseño vamos a ir para allá voy a pasar de farmear ya tengo de todo en cantidades absurdas dije yo así que vamos al día directamente mirar aquí en el muelle había una tienda que no estaba no estaba activa lo que he hecho es activarla y mejorar al máximo por lo tanto desde ya podemos comprar varios ítems que son las semillas de caña de azúcar la caña de azúcar semilla de tomate tomate y semilla de maíz que bueno nos puede servir para hacer algún plato para vender o para cualquier objetivo que nos ponga al juego pero bueno a lo que íbamos en ursula nos ha dado la llave de la cueva la hemos activado y estábamos por entrar así que vamos allá a ver que nos encontramos muy bien parece interesante a ver qué encontramos vamos a ir bajando por aquí por allá no se puede ok a ver qué tenemos aquí examinar proporciona la gema que haga mejor combinación para poder continuar tu misión vale encuentra manera de venir la primera puerta mágica de la cueva mística examinar no tengo ninguna gema vale creo que son las gemas como los minerales hay azul verde y rojo por lo tanto lo que vamos a hacer es volver a casa coger una gema de cada color y seguimos avanzando me imagino que será eso no lo sé la verdad que no no he mirado nada de guía ni de vídeo de otra gente así que vamos a probar con eso que yo supongo que funcionará la lógica me dice que sí sigue nada muestra un poquito el campo y demás como veis ahí ha plantado de todo y ya lo recogeré más adelante de momento vamos a centrarnos en avanzar en la misión sería aquí vamos a coger quiero dividirlo no me lo quiero llevar todo así que esto fuera dividimos nos llevamos uno y lo dejamos y azul solo tengo dos de los azules o sea no es tan fácil conseguir y azul que sería el agua marina curioso volvamos vamos a hacer un teleport lo que vamos a tardar menos y esto nos deja por acá venga sería en la otra punta pues toca caminata gente toca caminata me gustaría que en los comentarios me comentéis un poco que os parece este juego sé que no es el típico juego que subo al canal soy más de tipo de juegos tipo souls o de acción y tal pero me apetecía esta semana subir este contenido me pareció un juego interesante además que bueno me relaja también para qué os voy a engañar la verdad que bastante relajante bastante divertido y entretenido y en mi tiempo libre también he estado jugando pero sin avanzar en las misiones solamente farmeando subiendo niveles y demás vamos a probar aquí en el verde efectivamente ahí lo tenemos aquí el azul y aquí el rojo veis de eso sirve para eso sirve palmear para no tener ahora que ponerme a buscar las piedras sino que voy a mi casa y lo encuentro directamente a ver qué me pone aquí describe los cultivos adecuados para seguir a continuación uno está bajo tierra el otro dor dorado y marrón lo que queda el rojo y con forma de balón plantar semilla vale hay que plantar semillas vamos a volver a leerlo uno está bajo tierra otro es dorado y marrón y el que queda el rojo y con forma de balón esto es tomate dorado y marrón no sé si será ganado bueno dorado y marrón o el trigo y uno está bajo tierra tierra vamos a ver qué tenemos pues toca nuevamente volvernos y voy a coger semillas de todo tipo no me voy a complicar la verdad semilla de todo tipo y vamos probando a ver qué podría ser de hecho voy a comprar aquí una semilla de cada y en el otro sitio también y tardamos menos vamos a coger por ejemplo uno de maíz uno de caña de azúcar uno de tomate vamos a hacer un teleport hacia el pozo de la pradera y vamos a comprar por ejemplo por ejemplo por ejemplo las que nos queda lechuga zanahoria y trigo ya lo tendríamos esas son todas las semillas que de las que disponemos de momento y no creo que sea otro tipo de semilla porque hemos seguido el orden del juego o sea no se trata de una zona avanzada que hemos accedido por nuestra cuenta sin seguir el tutorial o las misiones sino que en teoría deben de ser tres de las seis que he conseguido así que vamos a probar y a ver qué nos encontramos no me he encontrado con otro tipo de semilla así que tiene que ser esto seguro de momento ya hemos perdido tres gemas pero bueno no pasa nada a ver uno es el tomate seguro rojo formaba un tomate dorado y marrón o bajo tierra a ver dorado y marrón y bajo tierra a ver bajo tierra será la zanahoria y dorado y marrón caña de azúcar puede ser vamos a regar y a ver si funciona y hay que esperar entonces vale pues voy a cortar el vídeo y os comento enseguida muy bien he revisado un poquito qué es lo que está pasando y resulta que no era el maíz sino el trigo lo que había que plantar y bueno ha tardado muchísimo en crecer he recogido ya bueno los dos que estaban y he vuelto a plantar los tres esta vez de manera correcta para no estar esperando sin hacer nada porque ya he farmeado todo lo que tenía que farmear vamos a avanzar en otras misiones y volvemos aquí al fin del vídeo y terminamos con la cueva así que vamos para afuera y a ver qué misión hacemos por cierto me ha dado tiempo a ganar como 20 mil monedas sea voy súper bien de dinero y demás pero vamos a ver qué podemos hacer por ejemplo por ejemplo podemos descifrar la combinación de gilito más pato vamos a preguntar a goofy entonces su día favorito una combinación novedad eikate que puedo hacer por ti necesito saber cuál es tu día favorito del año mi día favorito del año déjame pensar ayer los el 25 de mayo pero no me acuerdo por qué y vuelve a dónde está el tío grito muy bien vamos a hacer un viaje rápido directamente al pozo de esa manera no tardamos tanto a ver que me sitúe ok vamos a ver el tío grito y a ver si conseguimos descifrar la combinación de la caja fuerte siento no haber podido seguir con el tema de la cueva pero es que ya digo y llevo como media hora sin exagerar esperando que crezca y tenemos que volver a empezar así que prefiero aprovechar este tiempo y seguir grabando no sé por qué me venía aquí vería la tienda del tío grito pero bueno se me ha ido un poquito la cabeza aquí estamos vamos a validar la misión y a ver qué nos da por todas mis plumas he encontrado el número de prisa vamos a reconstruir la combinación la primera pista era preguntarle a goofy por su día favorito lo hiciste lo hice la respuesta fue el 25 de mayo eso es en escocia eso sería 25 05 ahora por la siguiente pista toma un poco de aire fresco en la pradera y cuenta los estanques cuántos están que puedes encontrar en la pradera la verdadera hay tres exacto tres espero que te sentase bien el aire fresco y para terminar cuantos telescopio necesita un mago para estudiar las estrellas con uno basta eureka 25 0 1 3 1 esa es mi combinación tan buena que nadie podría adivinar ni siquiera yo bueno olvídate de ese número ahora mismo tengo que proteger mis propiedades pero quiero darte las gracias ahora que tengo acceso a mi fortuna toma este pequeño regalo moneditas si 500 monedas hasta pronto pues ahí lo tenemos qué más podemos hacer a ver en cuenta van a terminar la segunda puerta no pregunta a tus amigos cerca de su mejor recuerdo de mini o decora la pradera práctica eso lo haré por mi cuenta y la validaremos juntos bien hablemos con goofy hay que preguntar a tus amigos acerca de su mejor recuerdo de mini hola kate a ver sombras y lazos hola kate que puedo hacer por ti dime con esto el juego favorito de mini mi recuerdo preferido vaya que dice ese es el gris solo uno pero diría que la última vez que hicimos una tarta juntos sin querer llevé nabos en vez de manzanas pensé que había arruinado la tarta pero mini me enseñó a ser puré de nabos y utiliza un montón de azúcar y salvó mi tarta hace un montón de tiempo que no la veo espero que aparezca pronto yo también lo espero gracias a goofy ha sido de gran huida hablamos pronto ok estoy viendo que bien eso es fantástico mira que va a cocinar un poco quiere venir conmigo claro te ayudaré en la cocina vale primero tenemos que arruinar los ingredientes necesitamos albahaca y orégano fresco que hacen por toda parte de la plaza de la pradera si tú te encargas de eso yo conseguí la cazuela y los sartenes pues tenemos tenemos ambos vamos a seguir con esta cuestión y después validamos la de mickey o directamente hablamos con ella que lo tenemos aquí enfrente ya te como la alegro de verte espero que el lazo de mini tenga recuerdo suficiente para traerla de vuelta melín dijo que podemos activar los recuerdos con dream light vamos al postre de los de la más la magia del pozo debería de activarlo vamos a hacer eso ya cocinaremos dentro de un ratito toda forma nos sigue goofy así que sin problema lo hemos seguido y ahora es mi intenta hablar con ella ok hola me oyes o vaya no puedo verte muy bien mini donde estás estoy en un extraño lugar en el que no hay colores me resulta familiar pero es muy raro por favor dirá mickey que estoy bien está ahí no puedo ver gran cosa mickey a ver deja que mickey y mini abren estás bien estás ahí bueno ahora que puedo ir tu voz estoy bien oh mickey quiero ir a casa he intentado hacer de todo desde aquí pero nada funciona a ver qué pasa encontraremos la manera mini sigue pensando en la aldea y en nosotros lo haré os he hecho tanto de menos a ti y a todos nuestros amigos mickey mickey no sé qué está pasando ya no puedo irte mini estoy aquí y bueno hablamos con él a ver mini mini o no creo que no creo a desaparecer caramba qué alegría haber oído de nuevo su voz me alegro tanto de que esté a salvo parece que al lazo ya no me queda magia o recuerdos debo hablar con melín de lo que tenemos que hacer ahora aunque es agradable tener su lazo creo que voy a quedarme con él durante una temporada vale perfecto tenemos que hablar con mickey pero vamos a hacer la misión de gufi albahaca y orégano tenemos de todo en la casa así que vamos a por ello y terminamos con esto donde lo tenemos aquí orégano albahaca y hablamos con él o imagínate lo que podemos cocinar con todos estos ingredientes geniales preparemos algo que le guste a todos un desafío me encanta yupi venga a cenar prepara una comida utilizando albahaca o orégano vale pues vamos al lío sería especias aquí albahaca sin tirarla por favor le vamos a meter venga una vieira aperitivo de marisco le vale o no le vale vuelvo a estar gufi con tu comida sigo que si no ando así tus vecinos se convertirán en tus mejores amigos en un abrir y cerrar de o no hay nada como compartir una comida para que un vecindario se sienta como una gran familia pues ya lo tendríamos puedo hacer un álbum de recortes y requiere mucha creatividad soy muy creativo vaya eso me sorprende tiene pinta de tener mucha creatividad porque no sacas unas cuantas fotos de la aldea para nuestro álbum de recortes sería genial si tuviésemos fotos de plantas vale memoria fotográfica vamos a dar el cóctel de marisco y aquí estamos y vamos a seguir con las misiones a ver qué más podemos hacer un diente de león ya que estamos aquí vamos a ver todo esto diente de león 4 dividimos cogemos 4 y lo devolvemos que más vamos a darle a seguir es luego margarita blanca 4 pues lo mismo dividimos 4 y devolvemos el resto que más 6 manzanas debo de tener aquí seguro efectivamente y 6 plata no será no sé pues vamos al lío hay que soltar algo no nos quedamos con todo en lo alto vamos allá hay que ir a ver a merlín no vale la pena y una piedra preciosa vamos a recuperarla siempre que veáis piedrecitas cogerlas os servirá más adelante me imagino y además si veis con un compañero que tiene minería lo más seguro que os la duplique así que dos por uno hay que aprovechar las ofertas amigos a ver los estanques y merlín debe de estar por ahí efectivamente está en la casa casa que por los que por cierto no hemos visitado yo sí he cogido simplemente un cuadro se han jugado un cofre perdón abierto un cofre y me dio un recuerdo para que lo sepáis quiere darles esos objetos si se lo damos a ver qué pasa una magnífica selección de flora mística un trabajo excelente que ahora las fusionar en un hechizo para tu regadera si todo va bien podrás destruir molestas setas completa e inmediatamente qué les pasa a las setas o esto es sobre todo una prueba para ver si el hechizo funciona y además no me gusta cómo vuelen así que será algo útil de dos maneras como prueba para la magia y para mejorar el paisaje venga sigámoslo vale esas son las setas que hemos encontrado si no me equivoco en la zona esta de playa con esto en teoría podríamos destruirlas los habitantes de la de teresita no te rindas ahora vale esto es sólo una prueba así que el hechizo será temporal usa la regadera en la set en la seta en la pradera cerca de la entrada del claro de la confianza hemos mejorado ya entonces la regadera vale hablemos con melín igual hechizo eliminado esas molestas setas ahora voy a trabajar en él para convertirlo en un completamente completo y permanente de tu regadera pronto será una herramienta aún más útil así que sé que deberías venir a hablar conmigo o espera un momento espera todo es de lo más complicado una gran un gran caos místico qué pasa nada o más bien todo estoy intentando realizar un experimento pero no está cooperando a la cacín ha sido siempre una variante eficaz de la caza parece que necesitas tomarte un descanso cuando comiste por última vez comer comida dices a lo mejor el martes para de trabajar un poco voy a buscarte algo para comer cocina para mí una comida de dos estrellas tengo alguna en lo alto no vale pues de vuelta a casa y a cocinar de momento todavía no podemos destruir las setas hasta que avancemos en la historia ya nos ha dado una pista de la siguiente mejora que es la de la regadera cosa que bueno bueno bastante vale comida de dos estrellas muy fácil vemos aquí y decimos recetas dos estrellas bandeja de marisco autocompletar y que me la cocina ya tenemos ahora se la llevamos y listo de hecho vamos a usar bueno no viaje rápido no vale la pena queda más cerca desde aquí desde mi casa que desde el bueno realmente queda más cerca pero bueno una cosa que me di cuenta también y es que en esta zona en lo que es la pradera pacífica algunas variedades de semillas crecen mejor esa cosa a tener muy en cuenta lo digo por si jugáis y no sabéis pues lo he descubierto de hace un rato así que viene bien hacer un huerto ahí al lado del pozo para hacer teleport y cultivar quiere dar esos objetos sí se lo damos o huele de maravilla parece que tengo bastante hambre estaba tan contento de mis estudios que debo de haberme olvidado de comer lo digo que acabase tan frustrado gracias cate además sube también un poquito de nivel hablemos con él sí sí eso es bien tengo algo para ti a ver caramelos fragmentos de sueños vale ya se lo daré yo por mi cuenta siempre que podáis hablar con los personajes de esta manera vais haciendo también misiones realmente útiles veis en una conversación diaria os podemos validar la misión y de hecho del evento había una que está la que me interesa que es empieza conversaciones así que ya sabéis también deciros que si desbloqueáis en este a estas misiones y tenéis el pase de temporada podéis ir bloqueando cosméticos por ejemplo vamos a desbloquear esto para que lo veáis hoy ya tenemos este objeto en nuestro inventario veis que ya ha ido desbloqueando algunos y espero completar el pase vale que más tenemos por aquí vale aquí más objetivos cumplidos vemos a la colección de muebles pues lo que hemos desbloqueado ahora mismo y veamos las misiones en cualquier manera no esta es la de la cueva y la de colocar 10 9 tampoco me interesa de momento y tenemos que hacer fotos venga pues vamos a buscar un manzano frambuesa y platanero sé dónde están por lo tanto hacemos la fotito rápido y hablamos con woofy de hecho woofy debe de seguir con nosotros así que no hay problema ok a ver hemos dicho manzano arbusto de frambuesa vale esto es arbusto de frambuesa vamos a coger la cámara y listo foto la guardamos pues no no ha funcionado no sé si es que debe de tener fruta el árbol o no vamos a probar con un platanero que haya ahí cuando esté lleno de fruta vale lo dice la descripción así que nada cogemos foto banana y una más no sé por qué no ha funcionado a ver de esta manera vale sí ha funcionado nos faltaría el manzano y el arbusto de frambuesas pues ahí tenemos el manzano sin ningún problema venimos acá cuerpo entero el arbusto y ya lo tendríamos ah no este es el de frambuesa el manzano lo tenemos ahí de hecho no hace falta ir muy lejos como veis hay de todo por aquí mismo cuerpo entero el arbusto ah no este es frambuesa también vale pues no vale la pena a ver manzano tenemos uno al lado de casa vamos para allá y lo hacemos ahí lo tenemos pues fotito y misión cumplida cuerpo entero manzano hablemos con goofy cielos esas fotos de plantas son increíbles kate y si probamos algo más complicado como animales son más difíciles de fotografar porque se mueven todo el tiempo deberías poder encontrar días en la plaza y conejos en la fradera vale pues nada de recadero fotógrafo y ya iríamos a la cueva tampoco quiero retrasarlo mucho no sé si estará ya hecho pegaré un corte y lo comentaré ahí tenemos ardilla no 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 sé si la habrá cogido si la ha cogido vale y con ello sería ahí abajo pues vamos para allá y listo a ver conejo 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 ahí lo tenemos mira y lo tenemos habla con goofy tenemos unas cuantas fotos increíbles pero siento que falta algo ya sé tenemos fotos de planta pero no de flores sería una pena olvidada de todas las preciosas flores de valle en la plaza hay un montón de dientes de león y en campanillas rastreras y en la plaza hay margaritas campanillas trepadoras esas campanillas están por todas partes no debería costarte conseguir fotos geniales de ellas no voy a pegar un pequeño corte y nos vamos a la cueva así que nada volvemos enseguida ok aquí estamos ya ha crecido y se ha abierto la puerta así que he tardado un poquito más porque he tenido que volver a regar los tomates y he aprovechado para completar la misión de las fotos y de los muebles pero bueno no las he validado así que lo haremos juntos y a partir del siguiente vídeo solamente haré realmente aquí en los vídeos en las misiones principales que son las más interesantes las otras realmente es no hace falta que la muestre porque son simplemente son recados así que iremos mucho más al grano a partir del vídeo que viene porque creo que ya habéis visto la mecánica y bueno así que a darle caña vamos a ver vamos a cosecharlo todo tomate y demás y seguimos avanzando seguimos avanzando vamos a seleccionar la misión principal y a ver vamos a empezar hay que cocinar y hay que partir aquí las piedras para poder leer el mensaje cofre vale hemos encontrado un libro de recetas que me imagino que por ahí iré a la cosa pasta con verduras vale justamente lo que hemos cultivado tomate como se llama esto ahora no me sale trigo perdón y una verdura así que perfecto vamos a seguir picando y limpiamos ya la zona y yo me imagino que será cocina esto y podrás pasar así que al día a ver esto por acá por acá y ya lo tendríamos que por cierto bufi casi nivel 10 ya en el último sentido será cocina y come lo que la tierra te da vale pues vamos allá sería tomate trigo y zanahoria pasta con verduras nueva receta tres estrellas hostias bastante buena y ahora habrá que comerlo así que comer y efectivamente la puerta se ha ido sigamos a ver con qué nos encontramos aquí hay una nota un recuerdo a ver de qué se trata he aprendido un nuevo idioma facilísimo de aprender y con el que puedes expresar ideas complicadas rápidamente voy a utilizarlo en mi diario ok y qué más hemos aprendido aquí macetero con flores vale queda una cosa para terminar tu trabajo consigue el orbe que yace debajo ah bueno pues pesca a por ello una dos tres y lo tenemos orbe del poder vamos a completar la misión de bufi ya que estamos o mira estas magníficas fotos de nuestro valle tenía razón que a tener muy creativo hemos empezado nuestro proyecto con buen pie nivel 9 casi 10 ya y aquí no se puede hacer más nada pues vamos a colocar el orbe vamos a colocar el orbe y a ver qué pasa me imagino que se desbloqueará el pozo y podremos hacer viaje rápido hacia esta zona y ya para el próximo vídeo pues ya sí que desbloquearíamos un nuevo bioma en teoría y avanzaremos con la quest de melrion que no sé cuánto tiempo de vídeo llevo al haber hecho tantos cortes es un poco complicado así que a ver examinamos esto orbe del poder y veamos vale ya podría salir úrsula de la cueva y nos dicen de volver con úrsula pues vamos para allá esto todavía nos queda tiempo así que let's go a ver qué nos cuenta aquí lo tenemos bienvenido otra vez pececillo y ya veo que has cumplido con tu parte bueno un trato es un trato compartiré contigo un secretito sobre el olvido todos hablan del olvido como si fuese una cosa lamentable que sucedió como una invasión de algas en el océano pero olvido es más que un momento pasajero en la historia de nuestra aldea el olvido lo provoca un ser el olvidado es tan real como tú y como yo y el olvidado está todavía aquí maldiciendo la aldea ¿cómo detengo al olvidado? esa es una buena pregunta si queremos detener al olvidado debes arreglar las columnas son lo único que protegerá a la aldea de las maldiciones del olvidado ahora corre y cuéntaselo a quien tengas que contraselo pero ten cuidado nunca se sabe quién puede estar escuchando jajaja vale podemos hablar con él hola encanto no vale no cuenta como NPC por lo que veo al menos no de momento así que volvamos con Merlin vamos a hacer un viaje rápido al pozo de los deseos y hablemos con él veis he despejado toda la zona de árboles y de todo solamente quedan los que están colocados ahí para el tío Gilito y seguramente en estos días remodelaré toda la aldea crearé mis campos de sembrado y demás en condiciones así que ya os lo mostraré Kate has devuelto el orden del poder a su lugar bravo has hecho cosas maravillosas por nuestra aldea amigo mío aunque supongo que la bruja del mar ahora es libre una consecuencia poco afortunada se llama Úrsula oh veo que os habéis hecho amigos ten cuidado Kate Úrsula hará lo que haga falta para aumentar su poder y seguro que ve el poder que lleva dentro pues misión completada hablemos con Goofy a ver hola Kate me ayudaría a prepararlo todo claro buena idea cielos esto va a ser la mejor cena de todos los tiempos quiero una bullavesa con marisco fresco vamos a la playa por bienes gambas y almejas frescas vale eso es misión secundaria por lo tanto lo haré por mi cuenta no os preocupéis y nos quedaría de misiones de la historia la del tío Gilito que de hecho me dejé un mueble sin colocar para mostraros un poquito de que va la quest realmente la quest simplemente es venirnos al menú elegir por ejemplo árboles árboles de la plaza y lo colocamos aquí junto a los demás estos son los que he colocado los objetos que he colocado para la misión así que vamos a hablar con tío Gilito y ya terminaría el vídeo y ya a partir de ahora es solo misiones principales en los vídeos así que va a avanzar muchísimo más rápido voy a poder avanzar fuera de cámara también mucho más rápido y podremos ver más de la historia aquí está el tío Gilito saludos venga, completado por todas las gaitas que pradera más bonita pero no debes parar ahí Cate si sigue fabricando muebles o comprándomelos a mí a un precio razonable harás que la pradera resplandezca como el oro de mi piscina pues ya lo tendríamos así que nada lo vamos a dejar aquí no sé cuánto durará este vídeo no creo que dure tanto como los anteriores pero bueno lo que os quería decir a partir de ahora misiones principales y avanzamos en la historia así que nada más si os ha gustado el vídeo y queréis que siga con esta serie déjase un grandísimo like suscribiros al canal activad la campanita y comentad comentad ya que el algodismo de YouTube funciona así cuanto más comentario y más interacción haya más recomiendo los vídeos y más visibilidad en el canal así que nada sí, más gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!